El gobernador electo Edwin Belsayle Fayad se reunió con el gobernador actual Alejandro León con el propósito de conocer la real situación de la gobernación y para adelantar la cuestión de empalme. Bueno, sí, una visita protocolaria aquí visitando al actual gobernador de Córdoba, al doctor Alejandro León, a su queridísima esposa. Hablando de temas de cómo está la gobernación de Córdoba hoy en día y ya cuadrando el cronograma del empalme para la próxima semana. El gobernador electo Belsayle Fayad dijo que las perspectivas para el Departamento de Córdoba en su administración serán la prosperidad en generación de empleo, mejorar la seguridad, los servicios públicos, entre otros. Prosperidad para el Departamento de Córdoba, generación de empleo, mejoramiento en la inseguridad que hoy tenemos, mejoramiento en la calidad de los servicios públicos, vivienda para nuestro Departamento, educación, salud, deporte, infinidades de cosas. En cuanto al puerto de Aguas Profunda, en el municipio de San Antero, Córdoba, el nuevo mandatario departamental que asumirá la responsabilidad del Departamento, dijo que su misión es trabajar hasta conseguir el puerto de Aguas Profunda. Definitivamente vamos a trabajarlo hasta conseguirlo, tenemos toda la firmeza y toda la disposición necesaria para que sea una realidad en los próximos cuatro años la construcción del puerto de Aguas Profunda para el Departamento de Córdoba en el municipio de San Antero.